La pregunta que nos ocupa en el programa de hoy es muy sencilla. ¿Se puede vencer el materialismo? Entendemos por materialismo aquella idea de que la única realidad que existe, o por lo menos la única que importa, es aquella que pueden percibir nuestros sentidos. Eso excluye, por supuesto, toda noción de alma, Dios, sacramentos, iglesia, eternidad. La noción materialista es terriblemente contradictoria y además puede conducir a graves injusticias. Por ejemplo, ver al ser humano simplemente como un agregado de células. ¿Cómo se vence el materialismo y por qué hay que vencerlo? Hoy, aquí, al Tablero con Fray Nelson. Bienvenidos. Estamos dedicando esta undécima temporada de Al Tablero con Fray Nelson a ese tema tan apasionante de la relación entre la ciencia y la fe. Un tema al que dedicó tantas horas y tan sabias palabras el Papa Benedicto y que también ocupó una parte considerable del magisterio de nuestro bien recordado Papa San Juan Pablo II. Segundo, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Es importante ubicarnos porque estos temas requieren cierta concentración, si podemos decir así. En primer lugar, hemos hablado de los métodos de la ciencia y hemos hablado de una hipertrofia de la ciencia que se llama el cientificismo. Pero cuidado que también hay una hipertrofia de la capacidad de creer en el ser humano y eso se llama fideísmo. El fideísta quiere rechazar el conocimiento racional para afirmar la fe. El racionalista o el cientificista pretenden rechazar el conocimiento de la fe para afirmar únicamente lo racional. Una posición fiel a lo que quiere nuestra iglesia no rechaza el conocimiento científico, lo aprecia, pero también ve sus límites. A eso dedicamos unos cuantos programas. Luego entramos en el famoso tema de la evolución, uno de los temas que hace mayor impacto en la fe de muchos jóvenes, especialmente, porque en su trabajo universitario, en su experiencia, se encuentran con que algunos profesores les hablan con desprecio de las palabras de la escritura y entonces se produce confusión, hay incertidumbre, ¿qué es lo que se quiere decir? En esos capítulos dedicados a la evolución, mostrábamos cuál era la idea de Darwin. Es la herencia de ciertos rasgos a través de la selección natural y el azar. Pero resulta que viene la gran pregunta, ¿cómo se transmiten esos rasgos? Y es ahí donde encontramos la verdadera dificultad. Porque en la transmisión de los rasgos, lo único que la ciencia llega a afirmar con verdadera certeza es el mecanismo llamado del ADN y las demás moléculas complejísimas que hacen posible que pasen unas características de los padres a los hijos. Pero resulta que la transmisión del ADN requiere una verdadera orquesta, una complejidad casi imposible de nombrar, mucho menos de entender, complejidad de procesos de catálisis, es decir, de acelerar y de frenar reacciones, procesos que requieren una multitud de enzimas y una multitud de sustancias que tienen que funcionar de modo apropiado para que se transmitan estos rasgos. Entonces, diríamos que la propuesta de Darwin se queda corta frente a los mecanismos reales de la herencia, a menos que uno admita que ya en la materia hay ciertos condicionamientos que provienen de leyes mucho más profundas, ciertos condicionamientos que serían los que permitirían que se diera esa evolución. De modo que la explicación de Darwin, la explicación del puro azar, la explicación puramente materialista, se ve corta. No porque lo diga un sacerdote, no porque lo diga la Biblia. Investiga, por favor, lo que significan procesos epigenéticos, procesos epigenéticos, que son los responsables de tomar una cadena de ADN y a partir de ella formar un organismo vivo. Verás que la complejidad de estos procesos presenta problemas muy graves de cara al darwinismo, porque entonces el establecimiento de todas esas sustancias que tienen que funcionar de un modo tan sincronizado requiere unas probabilidades tan supremamente pequeñas que la edad del universo no da para que todas esas sustancias se hayan creado simplemente por azar. Es un poco el argumento que presentábamos al hablar del evolucionismo. Eso no significa que no pueda darse una cierta evolución. Lo que la Iglesia realmente cuestiona es que se quiera presentar esta evolución como un proceso puramente material y gobernado simplemente por el azar. Ciertamente puede darse una evolución dentro de la materia, pero nosotros reconocemos en esa evolución una serie de procesos que van más allá de la materia. Hasta ahí puede llegar la ciencia. El creyente, por supuesto, al darse cuenta de este hecho, que repito, es científico, no es un tema bíblico, no es un tema de que lo dice el Papa o que lo dice un cura, es un tema científico, el hecho de que la edad del universo no da, oiga, la edad del universo no da para que se creen de un modo simplemente automático o por azar todas esas sustancias que entran en los procesos epigenéticos. Entonces, el creyente constata ese hecho científico y llega a una conclusión. ¿Y la conclusión cuál es? La conclusión es, aquí está la mano de Dios. No en el sentido de que Dios esté manipulando moléculas o que Dios esté haciendo estructuras de bacterias con sus dedos divinos, más bien que los principios, que aquel logos, como dice el Papa Benedicto, que aquel logos fundamental de la materia es el que preside todos estos procesos. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahí. Y luego hemos dedicado un par de capítulos con un poquito más de audacia sobre el tema del materialismo. Es decir, por ejemplo, si es razonable ser materialista. Y la respuesta a la que vamos llegando es que no es razonable. Y luego veíamos que en el fondo el tema de la materia es inmaterial. ¿Por qué? Porque cuando la física, que es la parte de la ciencia que estudia directamente la materia, cuando entra a discernir exactamente qué son esas partículas y subpartículas de las que estarían hechas todas las cosas, al hacer ese tipo de examen, nos damos cuenta que lo último que encontramos en la materia son ecuaciones de onda. Lo único que encontramos son ecuaciones estadísticas. Es decir, encontramos, al buscar la materia, lo que encontramos es leyes. Lo que encontramos son distribuciones de probabilidad. Lo que encontramos son complejas estructuras matemáticas. Y esas complejas estructuras matemáticas son todo lo que tenemos sobre la materia. Por eso decíamos, ¿qué tan material es una ecuación? ¿Quién de nosotros diría que, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras es tan material como, por ejemplo, este borrador? ¿Tú dirías que esto es el teorema de Pitágoras? Yo creo que no. Pero resulta que lo que estamos descubriendo sobre las subpartículas atómicas y los campos gravitacionales, electromagnéticos y otros tipos de campos, y lo que estamos descubriendo en la multiplicidad de dimensiones que tiene la materia, definitivamente no es lo que uno entiende por materia cuando utiliza simplemente el lenguaje común. Entonces, si la materia, al estudiar, al ser estudiada en este detalle, nos conduce a ese tipo de ecuaciones, por eso decíamos, parece que la esencia de la materia es inmaterial. Bueno, armados de esos principios, hoy vamos a dedicar un último capítulo a este tema del materialismo. Porque es muy importante que descubramos que ser materialista no es un avance, es un terrible retroceso y es un daño gravísimo a la sociedad. No porque lo diga un sacerdote, no porque lo diga un papa, no porque lo diga la Biblia. Aunque hay un salmo, salmo 13, que dice, dice el necio para sí, no hay Dios. Y lo llama necio, es una necedad negar a Dios. Pero no es porque lo diga la Biblia. Fíjate cómo a lo largo de estos programas aquí en Cristovisión, estamos presentando el aspecto razonable de esto. Yo creo que tú nunca me has visto que yo diga, los electrones tienen que seguir esta ecuación de onda, porque así lo dice el libro de los jueces, capítulo octavo. No, yo nunca he hecho eso. Siempre hemos seguido lo más avanzado, realmente la vanguardia del conocimiento científico. Y con todo gusto, esta clase de conversación la podemos tener con cualquier persona que esté informada sobre estos temas. Entonces, por eso llegamos al programa de hoy. Y el programa de hoy es una pregunta bien audaz. ¿Es posible vencer al materialismo? Y la respuesta es que sí, que sí es posible y que sí es necesario. Y que no es ninguna ventaja en la vida ser materialista. Es un desastre, es una mutilación. Y vamos a ver por qué. Mira, en primer lugar, el materialismo es contradictorio. Es contradictorio. Lo muestra la física, según veíamos ya. Cuando tú investigas la materia, lo que te encuentras son campos. Y te encuentras gradientes. Y te encuentras ecuaciones diferenciales. Y te encuentras tensores. Es decir, te encuentras con estructuras mentales, estructuras de pensamiento. Óyeme eso, la descripción, lo único que tenemos de la materia es la descripción de la materia que es algo inmaterial. Atención con eso. Entonces, es una contradicción. La estructura última de la materia son ecuaciones. Ahí hay una contradicción. Luego tenemos el caso de la economía. El economista materialista más conocido es Carlos Marx. Y resulta que Carlos Marx, para construir su modelo económico, que él llamó de materialismo dialéctico, tiene que pedirle enormes sacrificios a varias generaciones de seres humanos. Es decir, en el modo de hablar de Marx, en este materialismo de la economía, en el modo de hablar de Marx se supone que al final, al final, va a llegar una cosa que se llama el paraíso comunista, una sociedad sin clases. Es decir, una gran armonía, un gran entendimiento, una maravilla. Eso dice Carlos Marx. Pero mientras tanto, todas esas generaciones que tienen que luchar con unos sacrificios salvajes hasta perder su propia vida, salud y muchos seres queridos, como sucedió en la antigua Unión Soviética, porque eso fue lo que sucedió, millones de personas muertas a manos de José Stalin, pues esas personas tienen que morir. Y como se supone que somos materialistas, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esas personas, en la perspectiva de Marx, mueren para siempre, sin ninguna recompensa. Dime si eso es razonable pedírselo al corazón. La caída del comunismo soviético en 1989 demuestra que los seres humanos no estamos dispuestos a soportar esa contradicción por mucho tiempo. Entonces, el materialismo es contradictorio, y sobre todo es contradictorio porque no da razón de las estructuras, no da razón de lo que nosotros queremos describir como relación entre distintos elementos. Hay una sorpresa, una sorpresa que quiero contarte sobre este tema de las estructuras. Y es una sorpresa que te va a gustar mucho, porque el principal argumento en contra del materialismo y su relación con las estructuras no viene de este año, ni viene de ningún papa. Viene de un filósofo que vivió en el siglo IV a.C. y que se llama Aristóteles. Ya Aristóteles se dio cuenta que el materialismo era contradictorio porque no podía dar razón de las estructuras. Vamos a verlo en unos instantes. Que Dios te bendiga. Permanece en la sintonía. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Nos gusta estar en contacto con ustedes. Nos gusta escucharles. Nos gusta recibir sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias y por supuesto también su voz de ánimo. El modo preferido de comunicación es el correo electrónico. Tú lo identificas por esa letra, la famosa arroba. Al Tablero con Fray Nelson Ahí es donde debes enviar tus comentarios, sugerencias. Fíjate que ya esta temporada undécima está terminando. Con el favor de Dios viene la temporada número 12. ¿Qué tema quisieras tú para esa temporada número 12? Nos lo vas a contar en un correo al Tablero con Fray Nelson arroba.cristovision.org Y si quieres recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón amigos arroba.fraynelson.com amigos arroba.fraynelson.com para recibir Evangelización todos los días y para este programa tus preguntas y sugerencias al tablero con fraynelson arroba.cristovision.org Que Dios te guarde. Fraternal saludo de paz y bien. Gracias a Dios y a usted he podido mejorar mi proceso de santificación mejorando mi calidad de vida con mi familia amigos y especialmente con Dios Gracias por su testimonio de vida y evangelización diaria que nos acerca a Dios Cordialmente Eduard Camilo Ordóñez Rodríguez Para agradecer a Cristovisión por transmitir el programa le doy gracias a Dios por darnos a Fray Nelson que está abriendo la mente a los jóvenes del mundo con sus predicaciones Dios los bendiga Carlos Alberto Paz Franco Estamos comentando sobre si es posible vencer el materialismo materialismo que trata de invadirnos de tantas maneras y la respuesta es que sí que no solo es posible sino que es necesario es una victoria que tenemos que obtener pero primero es darse cuenta es importante darse cuenta de las contradicciones internas del materialismo en física que a veces es considerada como el gran baluarte del materialismo resulta que la estructura última de la materia son ecuaciones tensores distribuciones de probabilidad campos gradientes y todas esas entidades matemáticas yo creo que nosotros no las consideraríamos tan materiales como una mesa o como un avión o como un elefante ahí hay una contradicción hay una contradicción también desde el punto de vista económico porque el más materialista de los economistas probablemente sea Carlos Marx y Carlos Marx está pidiendo unos sacrificios brutales a generaciones y generaciones sacrificios que ellos nunca van a ver sacrificios que no van a tener ninguna recompensa porque esas personas mueren y se disuelve su cuerpo y se acabó su ser según el materialismo entonces fíjate la contradicción se le pide sacrificio a la gente no hay ninguna recompensa y se supone que llegará a un futuro pero resulta que ese futuro no le llega sino únicamente a la élite del partido comunista es una contradicción que finalmente causó la caída del comunismo soviético caída estrepitosa en 1989 date cuenta de esas dos contradicciones y podemos llegar a una conclusión interesante es que el materialismo es contradictorio porque no da razón de las estructuras yo lo voy a escribir con letras en castellano por supuesto pero el ejemplo que dio Aristóteles es un ejemplo en griego tomemos por ejemplo estas cuatro letras aquí vamos a escribir cuatro letras escribimos cuatro letras ahí están letra A letra M letra O y letra R y ahora vamos a escribir otra vez las mismas cuatro letras vamos a escribir estas cuatro letras pero de esta otra manera mira R O M A los elementos en estas dos palabras los materiales de esas dos palabras son los mismos hemos utilizado una letra A mira ¿dónde está la letra A? aquí está una letra A y aquí está la letra A una letra M en ambos casos una letra O y una letra R hemos utilizado los mismos elementos pero ¿qué ha cambiado? ha cambiado la estructura observa que la estructura no es una letra la estructura es la configuración de las letras no es otra letra más ¿cuántas letras tiene la palabra amor? nadie diría cinco no la letra amor tiene cuatro letras A M O R y ¿cuántas letras tiene la palabra Roma? tiene también cuatro letras R O M A nadie diría que son cinco letras o sea que la estructura no es una letra y sin embargo la manera como están colocadas estas cuatro letras da un significado y la manera como están colocadas estas otras cuatro letras da otro significado la estructura no es una letra pero la estructura si es parte del ser de las palabras porque una cosa es amor y otra cosa es Roma son dos cosas distintas es decir que los elementos no son la explicación última del ser otro ejemplo que ha sido muy repetido en los cursos de filosofía es el que tiene que ver con la madera y lo que se puede hacer con la madera yo puedo tomar por ejemplo un bloque de madera y unos clavos y unas herramientas y si soy un buen carpintero con eso puedo hacer por ejemplo una silla o puedo hacer una mesa tal vez una mesa pequeña pero puedo hacer una mesa o puedo hacer una cama o puedo hacer una repisa o puedo hacer muchas otras cosas entonces un mismo elemento distribuido de distinta forma es decir con una estructura o lo que Aristóteles llamaba forma una morfé morfé se dice en griego con una morfé con una forma diferente obtengo un ser distinto y este argumento tan elemental es el que utiliza Aristóteles para decir que las cosas no se pueden explicar solamente por la materia porque la estructura no es materia pero la estructura si es parte del ser por favor aprenderse esa frase repite después de mí la estructura no es materia pero la estructura si es parte del ser y como a nosotros nos interesa el ser por ejemplo a mí no me interesan cuatro letras me interesa que esas letras están puestas de esta manera y eso es lo que significa amor y es muy distinto que el esposo le diga a la esposa mi amor a que le diga mi Roma no ella no quiere que le diga mi Roma quiere que le diga mi amor entonces la estructura importa y si yo lo que necesito es una silla y llega el carpintero y me dice mire le he hecho esta maravillosa repisa yo lo miro y le digo pero es que yo no necesito una repisa necesito una silla pero es la misma madera es la misma materia hermano yo no le pedí a usted una repisa le pedí a usted una silla necesito una silla entonces hay que darse cuenta de que las estructuras son importantes y el solo materialismo no da razón de las estructuras la palabra forma es muy importante en la filosofía clásica la filosofía más cercana al pensamiento cristiano que en muchos casos es la filosofía de Aristóteles no es que la iglesia católica venere a Aristóteles sino que hay elementos de la filosofía aristotélica que sin duda son muy próximos a nuestra manera de ver el mundo entonces cuando hablamos de forma tenemos que hablar por ejemplo de la forma de nosotros los seres humanos pero cuando hablamos de la forma de un ser vivo estamos hablando de la estructura que hace posible que viva entonces es una forma viva y sabes como se llama forma viva en filosofía se llama alma alma entonces el alma no es una pieza más dentro de mi cuerpo no es una célula más no es una glándula más alma es aquella estructura que responde por el funcionamiento por el funcionamiento significa por la vida la vida de los seres vivos es su alma es un gran principio filosófico que viene de la edad media entonces ahí viene también la dignidad propia del ser humano la dignidad propia del ser humano está en esa estructura que es completamente suya que es su alma y resulta que si nosotros nos pasamos al materialismo sabes que sucede que vamos a despreciar esa estructura última la más importante del ser humano y si despreciamos esa estructura última del ser humano en que se convierte el ser humano se convierte en un montón de células que pueden ser destruidas o pueden ser repetidas o pueden ser usadas cuando le decían a Mao Zedong ateo por supuesto cuando le decían que si él no se preocupaba de ver que en su lucha por cambiar el régimen de gobierno en China muriera tanta gente él decía bueno pero ¿cuántos mueren en un día? y le dijeron pues hay una batalla en la que usted perdió por decir algo 40 mil personas y él decía si murieron 40 mil los hacemos en una noche observa ese cinismo el ser humano se puede reemplazar se puede reemplazar los hacemos en una noche como el que tiene un criadero de conejos como el que tiene una huerta con lechugas como el que tiene una fábrica de automóviles 40 mil 40 mil los hacemos en una noche a eso es a lo que conduce el materialismo el materialismo lleva a eso lleva al desprecio de la vida humana el materialismo lleva a que se considere por ejemplo el fruto de una unión sexual se considere simplemente como un conjunto de células un bulto de células entonces para facilitar la despenalización del aborto y para facilitar el cinismo en este irrespeto a la vida se habla del aborto como eliminar células una vez decía una doctora pro abortista por supuesto una vergüenza de su profesión decía cuando una mujer cuando una mujer se rasca la mejilla pierde más células que con uno de los métodos que ustedes llaman micro abortivos se refería a ella a una acusación que hacemos muy conscientemente los católicos buena parte de los métodos llamados anticonceptivos son abortivos micro abortivos porque no impiden la unión entre la célula masculina y la femenina sino que impiden la anidación y por consiguiente producen un micro aborto pero es la muerte de un ser humano eso no le importa a esta doctora ella simplemente cuenta las células ella dice se pierden más células de tejido epitelial cuando una mujer se rasca la mejilla que cuando se hace un micro aborto entonces da lo mismo número de células ese es el materialismo esas son las consecuencias del materialismo el desprecio a la vida humana el considerar que la vida humana se puede reemplazar de cualquier forma las grandes campañas de esterilización en la India en Corea en Brasil y en muchos otros sitios siempre han sido guiadas por ese tipo de materialismo por ese tipo de visión miope quiero terminar diciendo algo sobre esto del materialismo la ciencia óyeme bien por favor son los últimos minutos hay que oír muy bien la ciencia no es materialista la ciencia nos permite asomarnos con una maravillosa profundidad a los misterios de la materia por lo menos de una parte de la materia porque ese es el otro punto hay mucha realidad material que escapa a los ojos de la ciencia pero no entremos en ese detalle la ciencia es algo maravilloso tengo que repetirme al decir estas palabras es una de las actividades más nobles de la raza humana la ciencia pero el hecho de que la ciencia tenga tanta capacidad para estudiar la materia y para utilizar las propiedades de la materia en la producción de grandes desarrollos tecnológicos eso no significa que la ciencia sea la única luz ni la única palabra que debe pronunciarse sobre el ser humano que bueno recordar aquellas palabras del hoy santo Juan Pablo II el hecho de que algo sea técnicamente posible no quiere decir que sea éticamente recomendable que podemos producir un ser humano reuniendo el ADN de cuatro o cinco otros seres humanos hombres y mujeres y revolvemos y hacemos un cóctel y sale un ser humano si tal vez técnicamente es posible tu lo miras desde un punto de vista material y es posible pero nuestros ojos los ojos que reconocen la dignidad de un ser humano y la dignidad de ser producido no simplemente por procesos automáticos sino ser más bien el fruto del amor eso eso no lo vas a poder meter tan fácilmente en un laboratorio así que no es que la ciencia sea materialista es que algunos materialistas utilizan como pretexto la ciencia para vendernos sus ideologías que de ello nos libre Dios y por eso vamos a dedicar los últimos capítulos de esta temporada a hablar del papel que la fe y que la ciencia han de tener dentro de la sociedad que Dios los bendiga al tablero con fray nelson y ¡Gracias!